A tan solo 10 minutos de Hermosillo, se encuentra un paraíso natural escondido, el Hotel Econatura. Y el Hotel, que consta de 4 suites sencillas y 2 suites dobles, estas últimas con un jacuzzi privado al aire libre. Suena bien, ¿verdad? Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos con hermosas vistas a la vegetación de la zona. Con un restaurante establecido sobre uno de los lagos, área de juegos infantiles, una amplia explanada para realizar eventos de todo tipo. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Un lugar que está rodeado por dos grandes lagos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.